Pero bueno, otra situación que sí dejó una víctima, una situación muy lamentable y en la que han hecho énfasis las autoridades, le contamos que un joven ocasionó la muerte de una bebé de tres meses de edad por manejar a excesiva velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes. La imprudencia al volante de un hombre que manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes provocó la muerte de una bebé de tan solo tres meses de edad. Sus padres, quienes también resultaron con lesiones, regresaban de una vigilia cuando fueron sorprendidos por un vehículo que invadió carril a excesiva velocidad, ocasionando el siniestro vial. Invade el carril y causa este accidente en el cual nos deja a varias personas lesionadas y la bebida fallecida prácticamente en el lugar. El motorista irresponsable se dio a la fuga, pero la división de tránsito de la PNC logró capturarlo minutos después. Al realizarle la prueba antidoping, al sujeto se le detectaron más de 300 grados de alcohol en sangre. El detenido será acusado de homicidio culposo. En lo que va de 2019 se registran más de 800 percances viales relacionados a la excesiva velocidad. Y se han capturado más de mil conductores peligrosos. Durante la temporada vacacional incrementarán los controles vehiculares para prevenir que más familias salvadoreñas sufran el luto que ocasionan los accidentes de tránsito. Este es un reporte de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.